Haremos los recursos que nos corresponden, en este caso el recurso de casación. ¿Cuál es el derecho de la resolución ha sido repinta a este cambio que tenía el cliente? La verdad nosotros planteamos una postura defensiva de 12 hechos que nos acaban de notificar, ya que 6 de los hechos que la Cámara desestimó y determinó la absolución de nuestro cliente. Nos queda ahora plantear ante el órgano policial correspondiente la reposación a los firmes de determinar la insistencia del resto de los hechos. Entre esos 6 hechos que usted dice que le condenan, ¿hay sustracción de elementos? Tal cual, sí. Acá había, nosotros, tanto el fiscal de Cámara como nosotros, habíamos planteado unas discordancias totales respecto del principal testigo de esa causa. Bueno, pareciera que la Cámara no lo ha tenido en cuenta. Durante el juicio usted se mostró crítico con el sistema, con el carismo que tiene la institución policial para el manejo de fondos, con valores. Yo soy un convencido, soy uno de los críticos. Es imposible que la policía maneje fondos, sobre todo en estas localidades pequeñas en donde el aporte es muy importante por parte del sector rural. Tienen que formarse determinados agentes autárquicos o representados por las entidades públicas de cada uno de los pueblos y llevar a ellos el manejo. No hay que dejarle en manos de la policía los manejos que ellos mismos administran y luego pasan estas consecuencias. ¿Qué se le imputa al Intendente de Villa Valeria y a una persona más que no sé qué función cumplirá? El Intendente y el Fiscal de Cámara han entendido que existen determinados elementos para establecer la conducta especulada o contemplada en el artículo 261 del Código Penal. Por lo tanto, como corresponde a nuestro sistema judicial, se van a remitir las actuaciones al Fiscal de Introducción de Huica Renanco, el doctor Marcelo Saragusti, quien determinará en definitiva si existen elementos para la imputación. Pero menos...